Además de sostener una entrevista con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Confidencial pudo recorrer las calles de la capital Kiev, en la que vio de primera mano cómo los ucranianos viven la guerra entre la búsqueda de la normalidad y los refugiados antiaéreos. Nuestro enviado especial Yader Luna conversó con ciudadanos ucranianos que viven bajo la peligrosa rutina de ataques de misiles y drones suicidas rusos. En las calles de Kiev hay ciudadanos tomando café, personas paseando a sus perros o madres junto a sus hijos en parques en medio de un toque de queda, el sonido de sirenas anunciando los ataques aéreos y los funerales de los soldados caídos en combate. Para un joven ucraniano que habló con Confidencial, la resistencia es una forma de derrotar a los rusos, hacerles saber que siguen en su país y que no dejarán robar su tierra. En nuestro sitio web confidencial.digital les invitamos a leer la crónica Así se vive la guerra en Ucrania, un país en alerta permanente, en la que nuestro reportero Yader Luna nos relató su paso por Kiev y comparte las historias de los ucranianos que viven los embates de la guerra día a día. También te invitamos a leer las entrevistas con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su esposa Olena Zelenska. Más de 605.000 nicaragüenses abandonaron el país desde 2018, revela un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Este organismo basó sus datos en una información del medio estadounidense CBC News, que a su vez recolectó las cifras de documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Según los documentos, más de 344.000 nicaragüenses tuvieron como destino Estados Unidos. 209.000 eligieron Costa Rica, 17.000 México y 15.000 España, aunque también hay quienes solicitaron refugio o asilo en Argentina, Colombia, Alemania, Holanda, entre otras naciones. Entre los datos recabados, destaca que la mayoría de los migrantes son jóvenes que no pasan los 35 años de edad. Los excarcelados Carlos Bonilla, Kevin Solís y Moisés Leiva relataron a Confidencial las golpizas, choques eléctricos, el desprendimiento de uñas de los pies y otras formas de tortura que sufrieron durante sus detenciones arbitrarias en las viejas instalaciones de El Chipote, El Nuevo Chipote y el Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo. Los testimonios ofrecen una descripción minuciosa de la falta de condiciones carcelarias y el fanatismo de los torturadores. Actualmente existen más de 50 presos políticos en las cárceles de la dictadura, entre ellos el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, recluido en las celdas de máxima seguridad, conocidas como El Infiernillo, en Tipitapa. Lea los relatos completos de estos tres excarcelados políticos en nuestro sitio web confidencial.digital. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te recomendamos la más reciente edición de Fuera de Broma, titulada Suspenden a Nicaragua por fichar a Messi. ¿Ortega esperaba un dron solidario con visita de Raisi? ¿Qué miras, bobo? ¿Qué miras, bobo? ¿Qué miras, bobo? ¿Qué miras, bobo? Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.